amiguitas hermosas miren el juego no que me salió en el hocico me está quitando me está sacando pero bueno muy buenos días buenos días hermositas bonito viernes ya saben hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así es hermosas y aquí preparando un café porque les voy a mostrar las cosas que me mandó mi sobrina de las suyas no quiero decirle un negrito pero es que siempre que hago ruido porque todavía están dormidos todos bueno no todos oye mi nuera y mi esposo tiene una puerta cerrada de sus cuartos pero el cuarto de mi nuera está pegado al cuarto es donde yo grabo entonces de nosotros no mi esposo está aparte del otro cuarto pero el de mi nuera si está pegado donde yo grabo entonces siento que la despierto no creen a ustedes que opinan ay que gacho se debe esta cosa pero ahora no me quise hacer nada porque siempre me le hago y me le hago y se me hace peor y ahora esta vez dije no lo voy a dejar solapo solo con su soledad y si mire ya va secando así es déjenme ver como lo puedo hacer para no hacer mucho ruido ok espérenme un tantito bueno miren pues así me vine pero voy a hablar despacito ok miren para empezar me mandó choroski el número 6 miren ay brilla tan bonito 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 pero necesita cerrar la bolsa no se ve el número 6 y choroski es el número 8 miren ay estoy súper súper feliz miren si ven un chingo son artesísimos me mandó estos de de organic esta colección 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 de spray 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 algo así no los voy a abrir hermosas porque luego hubo un tiradero aquí pero trae 8 la colección miren son 4 y 4 me mandó este también y me mandó este y me mandó este fuego de acrílico de fantasíneo y me mandó este también líquido grande de fantasíneo me mandó estos también estos estos pigmentos estos pigmentos también esto no trae marca no trae marca ni nada pero me mandó estos me mandó estos balincitos son de balines son balincitos me mandó este también este no sé qué marca sea porque ahí tiene abajo miren me mandó este es en azul este se le tiró a mi esposito cuando me abrió la caja así se le tiró todo pero bueno lo perdono verdad me mandó este vasito yo tengo pero gracias hermosa sobrina me mandó uñas en negro me mandó uñas transparentes transparentes y me mandó uñas en blanco ok me mandó más cosas cola de sirena bueno ustedes ya lo conocen me mandó esta no sé es como ala de ángel nada más que le digo que se viene como tirándose el pulvito y ahí está me mandó este esta farinita y acá tengo más piedritas que me mandó más miren en rojitas son rojas estas son en verdes esta bolsita casi no se puede apreciar casi no se puede apreciar bien pero es en verde no las quiero abrir porque luego se me hace tiradero me mandó acá también esto estas estas otras estos otros adornitos en blanco y que más bueno creo que ya fue todo lo que me mandó lo que pasa que estas cositas estas cositas me imagino que a ella se las me había chorreado porque ella antes hacía uñas mi sobrina pero desgraciadamente ella tiene un salón de belleza ella de la pelo hace de todo porque ella estudió para eso y en Morelia de hecho sigue estudiando todavía hacía uñas pero este desgraciadamente le estaba afectando entonces el doctor le dijo que que ya no podía seguir usando haciendo uñas porque podía perjudicarle más a su salud entonces ya ya se retiró ya no hacía uñas por eso estas estas no son nuevas de hecho miren como que ella está como yo como que aquí practicaba también miren las uñas no son nuevas hermosas miren ella me las mandó porque ella no usa nada de esto esto si es nuevo esto 8 a 2 este el acrílico esto si es nuevo esto también es nuevo lo único que no es nuevo son estas cositas pequeñas que ya me las mandó de de ella oh miren esto no se las mostré miren también si ven miren esto esto también es nuevo esto es lo que ella me mandó que ella usaba también me mandó esto que la verdad yo no sé para qué desean imagino que es para hacer flores no sé no sé la verdad miren unas gomas no sé tal vez aquí se forma la flor se pone claro no pero bueno voy a averiguarlo con ella lo hago por teléfono y me mandó también estas cosas para los dedos todo eso entonces les digo ella hacía uñas pero el doctor le dijo que ya no podía seguir porque le hace es que eso de las uñas hermosas tiene sus pros y sus contras o sea es bueno pero también cuando te dedicas de lleno a eso también es malo todos los químicos el polvo todo eso entonces este el doctor fue lo que le dijo que ella no podía seguir con eso porque podía perjudicar más o salvo y pues sí me mandó esas cositas que ya le sobraron porque dice que las otras pues ya no las tiene y todo eso pero todo lo demás todo esto si es nuevo y estoy súper mega contenta entonces dijo que me va a mandar más yo la verdad yo con lo que estoy súper súper encantada es con esto miren oh my goodness con los choros porque aquí sí que le batallé para conseguir esto mis hermosas así como la ven le batallo le batallo le batallo pero bueno lo importante es que ella ya me mandó y dijo que no me preocupara que cuando volviera mi sobrina me iba a mandar más cosas mi sobrina me iba a traer más cosas entonces pues por eso estoy happy 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 como la ven y ahora sí vamos por mi cafecito está mi cafecito pero todavía no se ve fría miren como tengo yo un color diferente al pescuezo estoy loca está súper ya se levantó mi nuera ya ven creo que sí mucho ruido los cielos no, no creo no creo porque hablé despacito verdad ustedes como son mis cómplices van a enriquecer mmm está delicia 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 muy muy bueno mi cafecito y pues sí mis hermosos ya ratito me pongo ve ya un ratito primeramente diosito y no me sienta mal porque ay no lo vi con los dolores de cabeza pero mi diosito es tan grande que le agradezco le doy gracias 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 todos los días gracias porque siempre está aquí por esta fe tan grande tan grande tan grande que me transmite que me da que me hace sentir así es mis hermosas por eso yo les digo ustedes tengan fe tengan fe siempre siempre cancelen 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 todo lo malo todo lo negativo le digo le digo le digo puras cosas buenas puras cosas positivas pura fibra buena ok así mis hermosas ya al ratito las vuelvo a mirar ok es hermosita yes que creen miren lo que me acaba de llegar lo que me acaba de llegar miren si ven este paquetito son los labiales que yo les dije que había ordenado pero vámonos por el cuarto allá de las uñas por el cuarto de maquillaje a mostrárselo sale vamos ok mis preciosas vamos no prende la luz mejor abrir la ventana si ven listo yes 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 happy 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 vamos a abrirlo porque este es para abrir cartas pero mejor lo voy a abrir con las tijeras sale vamos a abrir aquí está un paquetito otro paquetito y otro paquetito porque ya me llegaron son los labiales que ordené por ebay bueno que mi esposo me ordenó pero hoy ya se los pedí y aquí están mis hermositas miren que bien envuelven estas cosas aquí están me imagino que esos son los colores los que están ahí en la cajita ya son los colores wow 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 ya ven hoy viernes me llegaron mis hermositas hoy que hice video les mostré lo que me mandó mi sobrina esto que me mandó mi sobrina me lo mandó ayer jueves si ayer jueves y hoy me llegaron estos labiales wow estoy súper súper happy voy a acomodarlos así para mostrarles los colores son 12 12 labiales los que ordené 12 12 muy bien ya te voy a sacar esta basura porque no quiero basura aquí pero miro este ok mis hermosas miren les voy a mostrar primero 6 miren bien los colores son esos que se ven ahí en la cajita ya saben voy a sacar uno nada más para que lo vean pero ya saben que yo no soy de abrir todas mis cosas nuevas porque ya ya desperdicié pinturas y ya no me voy a volver a pasar de tirar más pinturas ya no me voy a volver a pasar lo mejor así si ven aquí están 6 colores y aquí están los otros 6 miren esos son los colores los que se ven ahí en la caja entonces miren estos dos son similares si se fijan estos dos estos dos miren son similares pero en sí no son miren estos dos se los voy a mostrar bury me y bury me dos es bury me y bury me dos como me imagino que es el uno y el dos si ven se ven similares pero no son porque ahí dice se llaman igual pero este tiene el dos ya no más esos dos son los que son parecidos porque ya de estos todos son diferentes es que yo ordené los 12 los 12 que estaban ahí y pues vamos a abrir uno uno para verlo ok cual abriremos de todos estos restos que son iguales para así cualquier cosa vamos a salir de la duda ok miren así viene pero miren como se ve aquí se ve diferente ahora vamos a hacer un swatch wow ahorita ni para que decir que me pinto el hocico porque miren como lo traigo con un juego ok este fue el que abrí ya miren vamos a ver déjenme ver cuánto tiempo dice que dura abierto con ese que yo estoy ciega dice ay 12 meses creo 12 meses un año solo así es mis hermositas espérenme déjenme que se levantó se levantó mi esposo espérenme tantito ya mis hermosas fue mi esposo que se levantó bueno como les decía entonces pues ya calé este obvio miren esto me lo embarré ahorita que fui rápido allá pero miren miren si ven miren estos dedos no traigo nada miren yes vamos a ver qué tal sale en la boca hoy como les decía no los voy a abrir todos porque se ven ser muy rápido de hecho no los voy a sacar de su cajita no es cada 12 meses cada 6 meses entonces como les digo yo ya tiré muchas pinturas ya no me voy a volver a pasar también de hecho hoy tengo labiales que ustedes miren para que vean que no les miento miren labiales que ni siquiera he abierto de estos de estos aunque vayan un dólar no me importa yo no les he abierto porque ya no me va a pasar que ya tiene pintura sino mi esposito trabaja mucho como para yo desperdiciar a lo puro tonto a lo puro pendejo como se pueda decir ya no no van a no van entonces ya vieron que abrí este y pues vamos a quedarlo ya si abro otro obvio lo tengo que usar pero por ahorita el que abrí es el bury me pero el normal este es el bury me dos no se ok así es mis hermositas pues solo quería mostrarles estos seis labiales que ya me llegaron que estoy super super contenta y guau y bien baratos eso si baratísimos baratísimos miren esta marca muy baratos así es mis hermosas ahora si nos vemos al ratito que me pongan ya ok hermositas que queremos venimos a desayunar a manchonas que yo tenía ganas de pancakes y la verdad me gustan mucho estos pancakes porque están delgaditos y los de light hop están bien gruesos siento que están están duros pero bueno estamos y pues ahorita las veo que voy a comer si muy oscuro bueno porque estoy ojerosa estoy como dice José José flaco ojerosa cansada distinto bueno si tengo ilusiones y no estoy flaca pero ojerosa si ya acabé de comer hermosa quedé jaita jajaja quede como la ven empiezas ahí está ahí está pero bueno ya me voy a esperar a que acabe mi viejito para irnos nos vamos y nos ya para la casa viernes y el cuerpo y el cuerpo lo sabe jajaja 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 no pues jajaja entonces por eso nomás te baño los viernes jajaja porque nomás baño los viernes y vean la carreta también no le hagan caso son rumores son rumores hoy no y ni me baño hoy viernes por si no lo saben jajaja 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 hasta el ratón le gusta el cheese porque voy a a ponerme bencha como una estrella pero nos venimos a otra tempra para el desayuno en McDonald's porque yo quería pancakes pancakes así es y pues bueno ahorita las guacho porque si no mi viejo va a echar carreta y tranquilo ese ya te dije mira mira está muy inspirado está inspirado el tipo muy inspirado así hace de que ahorita las guacho las miro las veo las diviso y de todo un poco ok ya salimos del McDonald's y ya nos vamos vamos a ir al mall a hacer un guakis un guapo el viernes el viernes el guapo lo sabe ya está bien no voy porque ocupo unas para pegar las pestañas y voy a agarrar uno allí que está lo chileno no más no más no más y pues ya saben tengo que ir metiendo aquí agarrando la palanca agarrando la palanca me viajo porque pues él no puede ya ustedes saben así es de que hay las al ratón me gusta el queso hermosita vamos a estar jugando un guapo arriba el defectuoso ¿eh? ¿sabes cuál es el defectuoso? arriba, arriba, arriba te regalamos a la luna ah claro yo te la escucho acá pero no amándome y tú te fuiste yo hice mi vida este sería no supe más de ti y me volví a acordar de ti y me volví a enamorar otra vez y no solamente y me volví a acordar de ti o mejor y me volví a mis hermosas miren me saqué la ceja ahorita que andamos aquí en el mola aproveché y me dejaron yo ahora sí limpiecito ¿no? como cuando yo me la saqué toda al revés miren están desaboreándonos yo me pedí ¿cómo se llama lo que me pediste? caramela caramela y él se pidió un té y este cafecito y pues aquí estamos saboreándonos aquí nomás y fui a la tienda y me compré unas cosillas miren ¿cómo ven? ¿cómo ven? yo pero ya no más no más no más no más no más ya déjame por estar tomando me voy a tomar la pastilla ¿cuándo estoy? yo no lo tomo pero no pero espérate tranquilo sereno ok hermositas ahorita las veo ah miren ahí les estoy presumiendo mi reloj me lo acaba de comprar mi esposito miren este reloj yes yes tengo uno parecido se los voy a mostrar ahí en la casa pero este tiene piedras alrededor ¿sí ven? y pues todavía estamos aquí en el mall nada más que vamos a comer les voy a voltear la cámara porque mi esposito me está pidiendo pollo del Popeyes y lo que él va a comer mi esposito vean este es lo que va que esta es la comida de mi esposito y allá está esperando mi comidita miren el Popeyes que quiero pollo del Popeyes lástima que no hay elote pero bueno ok ya volvió la cámara y me lavo las manos y miren todavía está en la vía impact el S que les hice la muestra y les voy a enseñar lo que yo me compré ya te grabé allá cantabas mi esposo está diciendo hola pero ya volví a la cámara y les digo este es un capito mi reloj miren 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 ay 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 les digo el que tengo no tiene piedras pero les voy a enseñar lo que me compré me compré esta brochita unos chinos me costó siete y tantos con los Tats y sirven seis noventa y nueve más Tats y ya saben me compré este que ocupaba para las para pegarme los pestoños porque no encuentro del otro aquí y me agarré este primer miren qué chiquitito está hermosa y siete dólares como siete tantos no estantes miren seis noventa y nueve aquí está este es el tamaño oh my goodness mega poquito y me volví a comprar este que me gustó mucho que ya me lo voy a acabar estoy dando la recia me lo volví a comprar miren y este también vale siete dólares seis noventa y nueve más Tats y pues como siete y tantos eso fue todo lo que yo me compré y pues ya saben aquí ando quemando reloj estrenando y pues fue todo 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 lo que compré ay mis pocos se le va a enfermar su comida oh my goodness pero yo le dije que se viniera a comer y que yo lo esperaba pero no pues quiere así es miren mi juego hoy es viernes y no me he puesto pecha no me he bañado no entiendo que me voy a bañar hasta el rato le gusta el queso porque ya van a ser a las tres de la tarde y miren ya está la noche así es mis hermositas pero pues bueno ya las veo al rato ok hermositas miren pero antes de salir me agarré estos lentes que le gustaron a mi jaz ¿te gustaron? ya ya ven miren estos ahí les va miren también monitos de al lado tienen eso y aquí traigo mis gafas ¿cómo ven? son yo ya fue lo último lo último que que compramos porque no 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 está canico dice mi hijo ¿te apuntes al aire? ok hermositas pues yo creo ya voy a cerrar este video vlog y nos vemos para el próximo videito porque estamos llegando a la casa y ya están así sentaditos como los viejitos ahí en el sillón a ver películas así que así y ya es viernes a ver a ver y yo hasta pues ya me voy escuchando cumbias bailando sacudiendo lo que tiene arena espérame así es de que nos vemos en un próximo video bye